bienvenido a creepy stan el día de hoy tenemos dos historias de verdades calofriantes historias que tienen que ver con brujería y con hechicería así como con duendes y seres extraños los relatos del día de hoy son peculiarmente aterradores y esto lo descubrirás poco a poco mientras estés escuchando estas historias te recuerdo así como en cada vídeo que si tú tienes alguna anécdota me la puedes hacer llegar a mi correo evidencia punto tristán arroba gmail punto com o bien únete al grupo de facebook y comparte tu historia con toda la comunidad sin más prepárate para conocer estas aterradoras historias mi abuelo era originario de guanajuato se había mudado al estado de méxico allá por la década de los 70s junto con mi abuela y como era de esperarse ahí formó su familia en total tuvo cinco hijos a los cuales conforme crecieron y se fueron cazando les cedió un pedazo de su terreno para que pudieran vivir junto a él un tiempo esto en lo que se hacían de su propia casa por este motivo crecí junto a varios de mis primos mi tío rogelio que es el mayor de los cinco hermanos ocupó por una temporada un cuarto en particular junto a su esposa e hijos y con el pasar de los años logró comprar una casa en hidalgo así que se mudó dejando abandonado y bajo llave ese cuarto recuerdo que esa habitación sólo se abría cuando mi tío o alguno de mis primos venían a visitar a mi abuelo y es en una de esas visitas donde tuve mi experiencia con lo paranormal un día mi primo ya fed el único hijo aaron de mi tío rogelio fue de visita en vacaciones de diciembre por lo tanto significaba que el cuarto donde él solía vivir se abriría una vez más a causa del abandono el interior se quedó sin luz eléctrica de hecho lo único que se encontraba en su interior era una cama y un ropero muy viejo solíamos reunirnos todos los primos que aún vivíamos en el terreno del abuelo para charlar de todo lo que había sucedido desde la última vez que nos vimos y fue precisamente en una de esas reuniones donde como dije tuve mi primer contacto por así decirlo con esa horrible cosa estábamos charlando en el interior del cuarto y sin darnos cuenta la luz del sol comenzaba a ausentarse por ello uno de mis primos fueron saliendo de la habitación para seguir la charla en el patio a diferencia de ellos yo decidí quedarme en la habitación pues estaba escribiendo un mensaje de texto en el celular únicamente iluminado por la luz que despedía el teléfono puede ver con el rabillo del ojo algo algo oscuro que pasó corriendo justo a mi lado lo cual me hizo voltear de inmediato únicamente para darme cuenta que me encontraba completamente solo en el interior de ese cuarto confundido y algo alterado decidí salir con el resto de mis primos sin mencionar nada de lo sucedido ya que no encontraba explicación alguna no hallaba lógica a lo que acababa de suceder días después de lo acontecido salí más tarde del trabajo por lo que llegué a mi casa pasando las 9 de la noche lo primero que hice fue buscar a mis primos para dar una vuelta en algún bazar navideño pero ninguno de ellos estaba en casa como no sabía dónde encontrarlos decidí esperar un poco y al cabo de un tiempo opté por asomarme a la calle con la esperanza de verlos estaba dándole la espalda al saguán de la entrada de la casa cuando sentí que alguien empujó la puerta con la fuerza suficiente como para aventarme hacia adelante lo primero que vino a mi mente fue que la uva una perrita de raza rottweiler que teníamos en aquel entonces se había acercado al saguán al ver que estaba abierto que con su garra había empujado la puerta con la intención de salirse al darme vuelta para reañarla noté que no había absolutamente nadie detrás de mí en ese momento ignoré ese detalle pensé que había sido el viento o algo parecido eché una última mirada a la calle para ver si mis primos venían pero al no divisarlos decidí entrar a la casa y en lugar de dirigirme a mi cuarto entré a esa habitación vacía y sin luz que había sido de mi tío hace muchos años lo hice por una razón en especial este tiene una ventana que daba la calle era el lugar perfecto para vigilar la llegada de mis primos una vez en el interior donde había casi una oscuridad por completo me pareció ver algo en el fondo era un bulto negro que se movía al principio creí otra vez que se trataba de uva pero al no distinguir del todo bien su figura ilumine hacia allá con la luz de mi teléfono ahí fue cuando logré ver claramente a esa cosa lo que estoy por describir se asemeja al típico fantasma transparente una especie de vapor o humo de cigarrillo que daba la forma detallada de una persona era un hombre jorobado de aproximadamente metro y medio de estatura su aspecto era grotesco pues todo su rostro brazos y manos estaban cubiertas de horribles llagas en cuanto mis ojos lograron visualizarlo totalmente la luz de mi celular se esfumó dejándome inmovilizado de horror y acompañado de este tétrico ser en medio de la oscuridad de repente vi como esta entidad comenzó a caminar hacia la puerta ahora estaba bloqueada la única salida de ese sitio al ver esto yo solté un grito y logrando de esta forma destrabarme por así decirlo ya que estaba con una especie de shock y de inmediato comencé a orar y a mencionar en voz alta cosas como la sangre de cristo me cubre y me protege de todo mal dios es mi pastor y con él al lado nada me pasará jehová vive en mi corazón él te alejará sin embargo esta entidad lejos de retroceder comenzó a reírse de mí debo aclarar que en ningún momento lo escuché reír pero veía sus movimientos era como si se carcajeara en silencio de mis rezos y de mi fe a la par que con el dedo índice me decía que no esto de forma burlona luego se quedó quieto unos segundos y me miró fijamente y entonces comenzó a caminar hacia mí este fue el punto donde más terror sentí no sabía qué hacer sólo pude decir padre mío si esto es algo malo te pido me ayudas a salir de aquí encomiendo mi cuerpo y alma dios al término de estas palabras este jorobado o ente o lo que fuera no sólo detuvo su marcha sino que retrocedió considerablemente desbloqueando así la salida sin pensarlo salía a toda prisa de ese lugar al llegar a mi cuarto y encontrarme con mi madre sin que yo le hubiese mencionado absolutamente nada de lo sucedido ella me preguntó qué es lo que te pasa a lo que yo únicamente puede contestarle por qué lo preguntas hijo estás pálido qué fue lo que te sucedió así que no tuve más opción que contarle lo que había visto esa noche no dejamos que mi primo ya fed durmiera en ese cuarto pasaron un par de días y a estas alturas ya toda mi familia sabía lo que había pasado tal fue la noticia que mi tía paula madre de ya fed y esposa de mi tío rogelio fue de visita junto con mis primas mayores y me pidió que le contara lo que sucedió en ese cuarto cuando les termine de contar mi relato mi tía volteó a ver a mi prima y un incómodo silencio se hizo presente yo no entendía de qué estaban hablando exactamente pero ya me lo imaginaba yo pregunté qué pasa a qué se refieren mi prima confesó que años atrás había experimentado fenómenos paranormales en ese cuarto esto al quedarse sola por las noches y en una ocasión pudo ver a ese jorobado mi prima narra lo siguiente una vez llegando del trabajo dejé unos papeles sobre el ropero de la nada me los aventaron con mucha fuerza me asusté mucho porque la ventana y la puerta estaban cerradas y no pudo ser el aire en otra ocasión me despertaron unos ruidos en la madrugada al incorporarme para ver qué pasaba vi cómo me aventaban los zapatos hacia la cama pero no había nadie más conmigo comenzó a darme mucho miedo quedarme ahí así que todas las noches antes de acostarme metía a uva al cuarto para que se quedara a dormir conmigo así ya no me sentía sola una noche uva me despertó estaba gruñéndole a algo en la oscuridad sentí mucho miedo pero aún así me levanté a ver qué pasaba ahí vi la silueta de un hombre jorobado que salió corriendo del ropero y atravesó la pared hacia afuera de la casa en ese momento uva comenzó a ladrar hacia la pared parece ser que ella también lo vio esa noche ya no pude dormir eventualmente mi prima se casó y se mudó de esa casa para jamás volver a dormir en ese cuarto de alguna forma me sentí aliviado ya que alguien más había vivido algo parecido a lo mío ayudándome a comprobar que lo que viví fue completamente real mi tío rogelio fue el último en tener su propia historia paranormal en ese cuarto pero a diferencia de mi prima y yo él tuvo un encuentro con otra cosa diferente a la de un jorobado o duende o lo que fuera y que yo creo fue todavía más aterrador y es que una mañana mi tío amaneció a mitad del patio junto a uva en un sillón viejo uno que la perra usaba como cama mi mamá al verlo se acercó y lo despertó algo extrañada del porque mi tío decidió pasar la noche la interperie cuando lo despertó en un principio no quería decir nada esto lo hacía porque no quería asustarla ni a ella ni a mis primos más chicos pero al insistirle contó lo siguiente estaba platicando con tu abuelo hasta que decidí que ya era hora de irme a dormir me despedí de él y me fui a ese cuarto a dormir dormí un buen rato hasta que en la madrugada sentí una especie de hormigueo en los pies el cual fue avanzando hasta recorrer todo mi cuerpo me asusté y abrí los ojos ahí me di cuenta que no podía moverme ni hablar mucho menos gritar me encontraba paralizado con la vista hacia el techo todo estaba en total penumbra sin nadie que me ayudara a salir de ese estado inmóvil en que me encontraba se siente horrible sabes de la nada comencé a sentir que algo subía por mi cuerpo era algo pesado pues me generaba cierta presión sobre mí yo comencé a desesperarme más porque no podía moverme para nada ni siquiera podía voltear a para ver qué era la sensación avanzó hasta llegar a mi pecho y en ese punto es donde sentí el miedo más intenso que he experimentado en toda mi vida yo todavía estando paralizado con la mirada fija hacia el techo sentí que algo se aproximó a mi rostro era un viejito tenía rasgos afroamericanos con rastas sucias y largas ese anciano se puso cara a cara sobre mí y me miró directamente a los ojos luego sonrió de forma muy macabra el rostro se le iba deformando poco a poco esa cosa no era humana yo estaba en pánico pues no podía quitarme lo de encima yo seguía completamente inmovilizado volteando hacia arriba en eso ese anciano comenzó a ahorcarme sentí que ese era mi fin yo comencé a rezar en mi mente pero fue en vano toda oración que intentaba recordar la terminaba olvidando no lograba pasar de las primeras líneas no hice más que encomendarme a dios en cuerpo y alma haciendo uso de toda mi fe fue entonces cuando ese macabro ser se detuvo pero lo lo hizo únicamente para decirme hoy te salvas pero voy a regresar por ti inmediatamente después de escuchar esas palabras este ser desapareció y fue hasta ese momento que pude moverme no sé ni cómo lo hice pero me levanté rápidamente así con la ropa que tenía no me importó el frío de la madrugada una cosa era segura no regresaría ese cuarto absolutamente para nada ya que apenas si la libre avergonzado por la hora no me atreví a tocar la puerta de ninguna de mis hermanas para pedir posada así que me recoste junto a uva en aquel sillón para tratar de olvidar lo que minutos atrás había visto y escuchado no pude dormir hasta que ya estaba amaneciendo esto fue lo que contó mi tío y es que dicen que cuando un sitio se queda solo por mucho tiempo y al no ver alegría risas o vida en ellos es cuando el mal decide ser un inquilino inesperado eso explicaría el porqué a nadie le sucedió nada fuera de lo normal en el tiempo en que mi tío vivió en ese sitio junto a su familia y no sería hasta años después de abandonarlo que pudimos percatarnos de la existencia de ese ser el cual yo decidí nombrar el jorobado del cuarto aunque igual se podría tratar de un duende o algo peor mando un gran saludo a la familia Velázquez y a la familia Ortiz que fueron los primeros en escuchar este relato este relato está dedicado con mucho cariño a mi primo hermano Alejandro Arturo quien falleció el pasado 5 de octubre él fue quien me motivaba a no rendirme hasta escuchar este relato juntos al aire te mando un saludo Stan la siguiente historia la siguiente historia la siguiente historia trata sobre un hombre al cual llamaremos Darío para esta anécdota. Su esposa será nombrada Julia y su hijo le llamaremos Efren. Los nombres de estas personas han sido cambiados para mantener su anonimato. Darío era una persona que vivía muy cerca del panteón antecitado y desde muy joven siempre fue muy curioso respecto a las cosas paranormales, brujería, santería y cualquier cosa. ¿Sabes? Te estoy hablando de un adolescente que a los 14 años ya estaba bastante empapado a su manera de lo que son las cosas, aunque no tenía una buena información de cómo hacer los rituales, pues a él le llamaba muchísimo la atención esto. Pero vaya que sabía de cosas básicas. Vecinos cercanos al panteón aseguraron que era normal ver a Darío en el pueblo tomando fotografías a la gente, ya sea que viera pasar a una muchacha guapa o que viera a alguien que le caía mal. Lo que hacía con las chicas era amarres a como él lo entendía, a como él se imaginaba que se hacía uno de estos amarres. Tomaba la fotografía, la amarraba con un listón rojo y luego la ponía en la suela de su zapato. Darío era una persona que se saltaba en las noches a ese panteón. Era muy normal verlo adentro y se dice que para él era como estar en casa. A pesar de que Darío nunca llegó a amarrar a alguien y enfermar a alguien de gravedad, él se conformaba imaginándose que sí lo hacía, que si algo le pasaba a esa persona, sobre todo algo malo, él se imaginaba y se decía a sí mismo que eso que había pasado había sido a causa suya. Como te repito, era un chico reservado sin muchos amigos. La gente no lo quería. Era raro y ahí es cuando entra Julia a la historia. Julia es una chica nueva que llegó al pueblo. Esta mujer no tenía idea de la fama que tenía Darío y aparte compartieron una afición por lo paranormal y por la muerte bastante grande. La primera vez que Darío vio a Julia fue una ocasión que estaban justamente aquí adentro, en el panteón. Escondido detrás de una tumba, vio que Julia tomó un poco de tierra del panteón y se salió. Darío, como te repito, era una persona muy tímida. Tuvo que verla unas cuatro o cinco veces antes de animarse a hablarle y diez años después ya estarían casados y con un hijo de cinco años, al cual para esta historia llamaremos Efren. Julia era una mujer que ya estaba más entrenada en esto de la brujería. Era dos años mayor que Darío. No es decir mucho porque Darío tenía diecisiete y Julia apenas diecinueve. Pero ella ya había leído algunos libros al respecto sobre cómo hacer rituales. Se había informado mucho mejor. Juntos les gustaba hacer todo tipo de ritos, invocaciones y cualquier cosa relacionada al esoterismo. Incluso llegaban a hacer hasta sacrificios de animales. En su casa llegaron a tener un altar bastante grande. Algunos de sus vecinos incluso les temían. Era normal que a las personas que vivían al lado se les desaparecieran algunos animales. Los vecinos obviamente no eran personas de dinero. Les afectaba mucho la falta de estos animales, pero les tenían tanto miedo que no les decían nada. A pesar de que ellos lo negaban todo y se hacían pasar por una familia totalmente normal. Y digo familia sí, porque ya estoy incluyendo a su pequeño hijo. Efren, el hijo de ellos, siempre estaba presente en los rituales. En ese momento el niño tenía cinco años. Para él ya era bastante ordinario ver sangre de animal y los pentagramas dibujados en el suelo. Su actitud era bastante solitaria. Las personas del pueblo no querían nada con él por la fama que tenían sus padres. Por la situación económica que estaba viviendo la pareja, tuvieron que buscar trabajo dejando a Efren solo en la casa. Con el miedo de que alguien se fuera a meter y descubrirá todas las cosas tan desagradables que habían hecho dentro de la casa, pues el olor era muy desagradable. Ellos tenían miedo pero tenían que hacerlo. Y debido a la soledad que Efren sentía, decidió hacer un ritual para él mismo. Esto para pedir a algún amigo que estuviera con él. Te repito, él estaba presente en todas las invocaciones y ritos que llevaban a cabo sus padres, por lo que sabía, a pies puntillas, cómo hacer y llevar a cabo todos estos trabajos. Él quería un poco de compañía. Quizá que sus papás estuvieran más tiempo con él en casa, que no lo dejaran tanto tiempo solo. Lo que hizo fue que dio un poco de la comida que dejó su mamá y le habló al perro del vecino. Logró tentarlo y lo llevó hasta dentro de su casa y ahí terminó con la vida del animalito. Cuando Julia llegó a la casa, quedó perturbada al ver lo que su hijo había hecho con la mascota del vecino, pues ella y Darío tenían una táctica, digamos, limpia al ultimar a un animal. Y su hijo fue todo lo contrario. Fue no solo sanguinario, sino también un tanto brutal. Tanta fue su sorpresa que ella ya no saldría a trabajar y desde ese momento se quedaría en su casa a cuidar al pequeño en lo que su esposo seguía buscando trabajo. Al día siguiente su mamá le preguntó para qué era el ritual que había hecho. ¿Qué era lo que el pequeño había pedido a cambio? Él simplemente no quiso contestar. Y a partir de ahí, la actitud de Efren fue de mal en peor. Se dice que incluso podrían verlo hablando solo de manera muy cotidiana. El niño empezó a robar animales más seguido y era muy sádico. Los vecinos ya tuvieron más problemas, pues ya no era una sola vez al mes y era muchísimo más seguido cuando Efren realizaba estos actos de robo. Sus papás ya comenzaban a tenerle muchísimo más miedo, pues en los rituales que hacía, encontraban mechones de sus cabellos. Para ese entonces Efren ya tenía la edad de nueve años y en una de esas ocasiones, los vecinos se quejaron por la desaparición de una mujer y estaban culpando a Efren, ya que la última vez que la vieron fue en compañía de este mismo. Todo el pueblo estaba en conmoción y estaban buscándola. Fue cuando la mamá de Efren regresó a casa, diciendo, no pues quién sabe qué pasó con la vecina. En el pueblo se hizo un verdadero caos. Y llegando, encontró lo peor, y es que la vecina estaba en el altar como un trofeo después de un exitoso ritual. El pequeño Efren la había ultimado. Y es que éste tenía una fuerza descomunal, según dicen, mucha para un pequeño de nueve años. Y si te menciono esto, es porque esa misma noche, además de terminar con la vecina, también terminó con la vida de su madre. Y no se detuvo ahí, pues los vecinos comentan que cuando vieron a Efren afuera de su casa, quejándose y llorando de que sus padres no le daban de comer, tratando de hacer que las personas que lo escucharan entraran a su casa. Los que accedieron, que fueron simplemente un par, ya te imaginarás cómo terminaron. Su padre, al regresar, se encontró con la horrible escena de lo que el niño había hecho. Y al ver a su esposa muerta, él mismo, del coraje, trató de ir en contra del niño, pero no pudo. Al escuchar los gritos, los vecinos se acercaron a la casa, y al entrar, culparon al padre y lo lincharon. El niño quedó suelto y huérfano. Unos vecinos lo acogieron. Poco tiempo después se dieron cuenta que el niño tenía actitudes bastante extrañas, y decidieron alejarse de él. Se descubrió lo que había sucedido. No se sabe cómo, pero sí llegaron a darse cuenta que había sido Efren el que había cometido los actos de aquella noche en su propia casa. Lo metieron a una clínica. Estuvo encerrado como si tuviera problemas psiquiátricos, y se dice que a la fecha todavía vive y sigue encerrado. Es una persona pacífica. Lo que es raro de esta historia es que a pesar de que Efren estaba encerrado, un niño de 10 años pedía comida y lloraba diciendo que sus papás lo maltrataban, se sigue viendo por las calles de ese pueblo. Quienes aseguran haberlo visto, dicen que se trata de un alma en pena o algo parecido. El ahora Efren adulto que está dentro de ese psiquiátrico dice que él no lo hizo. Es una historia bastante conocida en ese pueblo, y sí es bastante perturbador, ya que las tumbas de Darío y Julia se encuentran en este cementerio de la historia. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado dos historias aterradoras. Una enviada por la audiencia, y otra sacada del canal de mi colega Eva María Peristain. Una historia de verdad aterradora que me dejó impactado y que tenía que contárselas. No olviden dejar su pulgar arriba, pero sobre todo suscríbanse a Creepy Stan y activen la campanita de notificaciones. Sígueme en redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches, mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.